Jesús 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 Justificador, derramaste sobre mí, en tu dulce y tierno amor. Jesús, mi Señor, y si de mi adoración fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, en la abundancia de mi ser, de mi ministro, Hijo de Dios. Más amor y de paz, puedo ver tu luz en mí, que sustenta mi existir. Más amor y redentor, mi vida se postrará, hoy de ti confesará. Jesús, mi Señor, y si de mi adoración fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, en la abundancia de mi ser, de mi ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración. Jesús, mi Señor, en la abundancia de mi ser, de mi ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, en la abundancia de mi ser, de mi ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, y si de mi adoración. Gracias por ver el video.